Combatimos la mala onda y te levantamos el ánimo todo en uno. Aprovecha que arranca bendita temporada 19. Dale arriba el ánimo, que no decaiga, que acá lo tenés en vivo, en directo y a todo color. Al conductor número uno de la televisión argentina, el señor Beto Cacela. ¡Sí! Hola, Beto. Hola, Beto. Porque aparece, que nace, que crece dentro y fuera de mí. Hola, Beto. ¿Cómo se va? Se me pone gordita. Sacatuvo. No, no, nunca la pongo. Esta es mi preferida. Muy bien, Beto. Gracias, muchas gracias. Aquí era mi preferida. Es la preferida. Hay balón que enfrente. Qué linda. Hay balón que en la espera. Sí, en el trabajo. Recién cuando estabas allá, Beto, dice, ¿cómo lo quiero, Beto? No, no, no. ¿Seguro? No dice boca de verdad. ¿Sabés en ese momento cómo le late? Voy a saludar al periodista que más respeto a la Argentina. ¿Qué fiesta al perro hicieron? ¡No! Se quemó, se quemó, se quemó. Se quemó, solito. Se usan inteligencia artificial. ¿Te das cuenta? Se imitan todos. Bastante parecido. Se imitan todos. Se imitan todos. No será lo que estás pensando, ¿no? Esperá, esperá, esperá. Vamos a tratar de... ¿Qué está pensando Horacio? A ver. ¿Qué fiesta al perro? ¡No! No, es un problema mío. Hablamos de otra fiesta. Es una aplicación. ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? ¿De qué fiesta habla? Sábado que viene mi cumpleaños. Es una aplicación, no lo jodas. A ver. Vos también, eso es muy perfecto. Me bañé. Me bañé. No importa, suciate. No, no, no. Estaba haciendo cariño. No, no, no. Perdón, perdón. Acá me detengo. Porque masculin, femine y singular. Y además ha llegado la reina acá. Y te digo a vos, te digo. Talacia la reina. Talacia. Y después te voy a mostrar a quién tiene acá. Pero primero le decimos. No, se rompe el código de la persona. Mi amor, cachaca, ciflada y andá, ya lo repito. Y acá, el rey de las redes. Prodo, cesaba, frío. ¿Vamos a hacer una foto para las redes? ¿La foto de cierre? Señalando a la cámara, sí. Nunca he visto. ¿Quiere ir? Mínimo tendencia dos. Mínimo. Top tres tenemos que estar hoy. Ahí está. Sí o sí. Bendito Diego hoy. Bendito Diego. Hoy cumpliría el año Diego. Y aquí, mirá, ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Va a estar en teatro, ¿viste? No me digas. Se sumó al curro. Va a estar enseñando estafas. Estafas piramidales. Estos son pequeñas estafas. Formas de ganarle a los bancos. Se le va a ceder. De garronear, evitar pagar un impuesto. Me quedo de cumpleaños de Horacito, que es el sábado. Seguramente te sobre comida, ¿no? Tu cumpleaños, ¿no? ¿Bebida no? Va a ser escasa la comida. No, lo que sea, si te sobra, después se pudre, ¿no? Si querés traerle el lunes, ¿acaso vengo? Escuchame. ¿Es verdad que una vez te pidió Cosi Torto un consejo? Hizo una fiesta para 16 chicos y chicas, para el cumpleaños de la nena. Compró 60 panchos, 6 mil pesos. No, 30 panchos, 6 mil pesos. Con el pan. Los cortan cuatro y le hace sanguchito chiquito al pan. ¡Qué ha de jugar! Está más de moda. Y con 6 mil pesos hizo un cumple para 16 chicos. Y sobró, y sobró. Y después siempre da cuenta, ¿no? El que no tiene plata porque no tiene. Nunca hay que poner todo sobre la mesa. Total. ¿Dónde vas a estar? El 7 de noviembre en el Teatro Picadini haciendo el Konomán trampita trampón. ¿Es verdad que se pusieron en gasto con pensar quién bailarina, joda, sorteo? De todo, hasta consultorio financiero personalizado, ¿no? Dólar puoso fijo, préstamo y contigo. Vende tus dólares, vende tus dólares. Vende todo, te lo vamos a contar ahí. Ahí vamos a estar. Y ahora resulta que el periodismo se enojó con el hermano de Franchela. Es recíproco. Un poco más de respeto a la gente mayor. Es recíproco. Son iguales. Siempre parecía Franchela que Franchela. Yo estoy del lado de Ricardo, chicos. Mi hermano se me gusta. Me gusta Ricardo. Ricardo es amigo nuestro. Sí. Pero tiene que bajar el enojo. Ellos le tenían que pedir disculpas a Ricardo. ¿Eh? ¿Por qué se enojó? Mirá, el que nunca se enoja. No, claro. No, porque... Defender el gremio ahora. Como Franchela, dijeron que se separó Franchela. Sí, se separó Franchela. Como Franchela no se separó. 37 años. Che, el hermano tiene una inmovilidad, tiene que ir a abrir el negocio. La novia. Y lo esperaban en un saldo. Y el otro, viste, que tenía un departamentito para alquilar. Viste, estaba... Y, cabello, se separó Guillermo. ¿Qué tenés que decir? Andate porque te pego un casote, le dijo. Un casote. Un casote. Un sopapo. Un sopapo. Un sopapo. Sí. Ni yo la uso. Un soplamoco, dijo. Un soplamoco. Un soplamoco. Un soplamoco, tenías razón, ¿eh? Yo le hubiera puesto un soplamoco. A mí me gustó. Yo le he puesto un soplamoco. Bueno, vamos a ver. Ojo que puede ser un buen actor para Polka. Sí. Sin duda. Francerado. Bueno, Polka no está más. Pero por supuesto. No está más Polka. No da para... A mí tiene alco. Para reflotar Polka. Polka está complicado. Pero... Da actor italiano. Sí. Tiene pina. O puede ser hermano de Franchela. Sí, seguramente. Ahí está. Domenico Moduño. Ahí está. Domenico Moduño, mirá. La comedia con Ricardo y Guillermo Franchela. Puede ser una serie de época. Sí. Gente que vino de Italia, la Argentina. Ahora para una publicidad de las segundas marcas. Un carabinieri. ¿Viste que están las segundas marcas, Beto? Sí. Claro. ¿Eso? Es un carabinieri. Mirá, tenés que hacer una publicidad con Franchela. Te salen unos mangos menos de tu hermano. O doble de riesgo. La verdad. Por lo menos. ¿Y la segunda marca de Guillermo? Sí, claro. Y aparte, vos le decís, che, tengo un pH en Villa Crespo. Una mente y medio. ¿Cuánto cuesta? Y vos te ponen al día. Bueno, vamos a ver qué pasó. La voy a encontrar, Estamina. Y te digo más. Ahora voy a hablar con mi hermano. Ahora voy a hablar porque quiero saber el nombre y el apellido de Estamina. ¿Sí? ¿Se olvida? Sí. ¡Sí! Parece que el hermano de Franchela logró en apenas un día hacerse más famoso que el propio Franchela en toda su carrera. Y es que el impulsivo Ricardo se ganó la furia de la patria chimentera a partir del cruce que tuvo ayer con un par de noteros y ahora no lo quieren soltar ni loco. Tanto pegó a este insólito personaje que amenazó con repartir cazotes para todas y todos que su sobrina y el mismísimo Babi Echecopar tuvieron que salir a defenderlo. Mientras algunos medios se esperan sentados y comiendo pochoclos las disculpas públicas de Guillermo. Actor y doble de Guille Franchela en Corazón de León. Así es. Hola, buenas tardes. Estuvo bueno. Bueno, sé que la película viene arrasando con todo. Está en primera plana. Me atrapaste. ¿Qué fe se supo que Franchela tenía un hermano? ¿Por qué no te vas un poquito a la p***? ¿Qué te parió? Este que tenía la inmobiliaria. Sobre todo cuando Franchela empezó su carrera que se dedicaba a eso, ¿no? Analizá lo que te digo. Bueno. El hermano es un desquiciado, pero pocas veces visto. ¡Familia! Un hombre totalmente fuera de sí, muy violento. Quiero saber el nombre y el apellido de esta mina y mandarla a la c*** de su madre. Empezó a insultar fuertemente y aunque no la nombró a Paula, bueno, dijo, quiero saber el nombre y el apellido. ¿Cómo es tu apellido? ¿Para ir a cagar la trompa? Estamos viviendo el mundo del revés, Marielena Walsh. Me asombró porque no entiendo por qué el hermano se enoja tanto. Informate y después vas a entender de qué te hablo. No es que dije que ni Franchel ni Guillermo ni había hecho un delito ni algo ilegal. Es cierto. Entiendo que es el hermano, entiendo que uno se pone pasional, pero no tenés por qué violentar, ni agredir, ni insultar. Histórico, paleolítico, vencido, cancelable. Bueno, tranquilo. Yo hablé con Erika, que es la cronista productora también del canal. ¿En serio? Porque lo que me daba pensar a mí que él pensaba que él creyera que no, que no lo estaban filmando. No, no, él sabía perfectamente que lo estaban filmando. Él se puso como loco cuando vio el cubo del canal. ¿Por qué buscar al hermano de Franchel? Pintó. No es famoso, no es conocido, la gente no sabe quién es. Sí, allá, mirá bien. En otro momento hablamos. Mira, digo, ¿qué no? Estoy durando, ¿verdad? Guillermo es mi amigo, pero son temas personales. Una amistad y se convirtió en relación. Ricardo es como el papá de Guillermo. Y él se enoja, es más bueno. Se enoja, es un cabrón tano, pero si le tocas a Guillermo, él no maneja esto, él es martillero. Y bomberos jubilados. Ahora, si le corren a Ricardo y lo hacen sacar de quicio para divertirse, se enoja. Él también se enoja cuando le tocan al hermano. Yo soy multa. La reacción de él me parece desmedida. Esta separación es de hace meses, él lo sabe claramente. Callate la boca. Yo sé otras cosas que obviamente no cuento. Yo que vos hablo. Lo dije y no me arrepiento y lo sostengo y los protagonistas saben que es real. Cínica. Estamos todos bien. Gracias a Dios. Se está haciendo por ahí algo grande, de algo que es normal. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué te pareció lo de tu tío Ricardo? Ojito, ¿eh? Tío no está acostumbrado, es la persona más buena y graciosa de este mundo. Tío no está acostumbrado, es la persona más buena y graciosa de este mundo. Cuando uno no está acostumbrado y te viene una cámara así, te pones nervioso. La nota de desayuno no fue una nota, como se dice generalmente, afanada. No hay más código. El micrófono estaba abajo. Concha de tu madre, no soy yo. O sea, al principio sí. Tipo una cámara oculta. Claro. Malo. También es cierto que a vos te piden que vuelvas con la nota, viste. ¿Qué pasó? No. A los chicos que están en la calle, sabés muy bien que les piden que vuelva con la nota. Perdón, pero es nuestro trabajo y la gente lo ama. Si vas a trabajar de esto, andate a la concha de tu madre. Si a vos alguien viene y te dice, me dijeron que no, que se lo rajás. ¿Sás el canchero, un pana? Bueno. Tenés que volver con la nota. Chupame bien la c***a. Yo entiendo que Guillermo debe haberse comunicado con él y le debe haber pedido que bajas un cambio. Sí, obvio. Le quiero dar el changüí a que él me pueda pedir disculpas. Creo que Franchela debiera salir a pedir disculpas por su hermano. Ay, qué plomo, Dios mío. Por interpósitas personas, digamos, lo tengo confirmado a la boca de ella. ¡Estás borracha! Esto es una información fría, dura. Si querés decirlo, detalles y amor. No le quiero dar la mano a Ricardo y le quiero dar un abrazo. Estoy durando, gorda. ¿Aparecerá Guillermo Franchela a pedir perdón por la actitud de su hermano? ¿O simplemente les dirá a los periodistas de espectáculo a comerla? ¿Y tú lo sabes? El medio, lamentablemente, es así. Esto ya es un mano a mano. Ricardo Franchela, Paula Varela. Sí. A ver quién tiene... Yo, si fuera Ricardo Franchela, le digo... Dice, vos sabés todas las cosas que hice por vos. Soy tu bastión afectivo de toda la vida. Sáquense una fotito con tu señora. Abrazadito para Instagram. Sí. Estamos en nuestro recorte. Hácelo por acá. Para, para, para... Le amagamos la vida de Paula Varela y en 15 días se separan cualquier cosa. Claro. Sí, claro. Es buena esa. Es buena. Pero se nota que el tipo es buena persona y que es divertido. Sí. Se le nota. ¿Para qué tienen que ir a buscarlo a él para hablar de que si el hermano se separó o no se separó? Pero se la dejó de pechir. ¿Qué carajo tiene que ver el tipo? Cuando empezó a hablar y a enojarse con ese bolso y la voz de Franchela, se la dejó de pechir. Era muy agresivo. Es la nota. ¿Pero qué tiene que ir a molestar a un tipo que no tiene nada que ver? Que además nadie lo conoce. Pero cuando uno hay noticias... Estoy con vos, Ricardo. Un cazote. Sancar las pantallas en el culo. Sancarás ahí. Yo también. ¡Vamos, Ricardo! No lo se ve. Vamos, Ricardo. No lo se ve. Yo soy Ricardo. Si sin cebarlo se puso así, te imaginás con Horacio haciendo infarto. No, no. No, no. No, no. Si Guillermo se va, ¿a quién le va a decir? Che, buscame un departamentito. No le va a faltar. Todos queremos un Ricardo en la vida. Igual. Que te defienda de esa manera. Con el bolso en el antebrazo. Tampoco uno tiene que salir a pedir disculpas por lo que hace un hermano. No, ya está. Es una locura. Que se la banque, Paola. Que se la banque. Hablale a Lusich, que le encanta que le digas algo. Decirle. ¿Qué tiene que pedir disculpas a él por lo que hizo el hermano? La locura. ¿Sabes los quilombos que hicieron mis hermanos y yo? Y los que hiciste hoy, yo también. Tus hermanos no ganaron un martifierro de oro, papá. ¿Y qué tiene? Sí, él es una persona sede. No, bueno, bueno. Sí, pero cuando vos te peleás muchas veces, hacías quedar mal a tus hermanos. Así como lo hacías quedar bien, a tus hermanos le decían. Mis hermanos me defendían siempre a mí, porque yo nunca. Y bueno. Siempre dije lo que tenía que decir. ¿Qué fiesta el perro? Oh. Nunca te dijeron tu hermano que había bajado. Corcho, perdiste. Jodete. ¿Por qué? Se desbocó. No se apuente. Está atacado con el corcho. Está bien, se lo tiró. Se lo tiró. Está bien, está bien. Con Lusich, ¿cómo se llevan? Y el amor es así. ¿Te acordás cuando Lusich te dijo, mi pareja saca al perro? Y vos le dijiste, ¿cómo vas a mandar a una chica a sacar al perro? ¡Lantar! Y me dijo, sí. La mina no sale. Es peligroso, nene. Acompáñala. Es así. Yo tengo que ir a sacar al perro, porque mi pareja no lo quiere sacar. 12 de la noche. Le digo, ¿vas a salir una mina con un perro? Sí, a 2 de la noche. Le dijo, yo soy homosexual. Y no lo diste. Es claro que no lo diste. No lo diste, mirá. Te falló el delfano. Te dio COVID ese día. Porque me lo comí. Me lo comí. ¿Cómo, cómo, cómo? Decílo. Atento, corcho. Viste, yo salí a cobrar. También. Claro, corcho, guarda. Te comís al brasileño también, ahora. Venía de Mar del Plata. Venía de Mar del Plata una vez por semana. La doble más, ahora sí. Miren el video porque no lo van a poder creer. Yo, primero y principal, me parece que... Yo a... Encito. Encito. Con la persona que más enojada estoy, es con Marcelo Gallardo, de que no vio la jugada antes de tiempo. No vio la jugada perfecta antes de tiempo, en el sentido de que, la verdad... Con la persona que más enojada estoy, es con Marcelo Gallardo, de que no vio la jugada antes de tiempo, en el sentido de que... ¿Qué corno pasa ahí? El último equipo, que fue el que se presentó en los últimos minutos del partido, era el... Negri Alarco, Anido y Mesía, Blanco, Piano y Sachi, Coruata, Pizzuti, Mansilla, Sosa y Belén. Se lo sentenció por volver de una lesión después de tanto tiempo y fueron los jugadores que más le aportaron a ese River. Otro, por otro lado, tenemos a... Yo a... A Borja, que no entiende de los contextos. 3 de carne, 4 de choclo, 5 de carne, 1 de choclo, 9 de carne, 1 de carne, 7 de choclo, 5 de carne, 5 de choclo, 5 de choclo, 5 de choclo, 1 de choclo, 1 de choclo, 2 de choclo, 5 de choclo... Haya tenido tantos minutos. Estamos al aire. Y hay algunos dotes de Marcelo Gallardo que yo por lo menos veo a un director técnico súper desconocido y aún planteo que más allá de que los jugadores tuvieron una... Yo a... Desde el lado de lo actitudinal mejoró. Creo que hubo un montón de cosas que si Mineiro quería hoy, el partido también lo ganó. Eh, contundente. Barrida. No sé, ¿de qué habla esta chica? ¿No será un pichón de Pagani que detesta que las mujeres analicen demasiado el fútbol? Pero viste la cantidad de pelotudes a que dijo esa... ¡Soy adicción! ¿Qué dijo? Dijo lo que pensaba. Parecía... Parecía un sutil. No dijo nada. No dijo nada. Tienes razón, Pagani. No vio la jugada. ¿Qué jugada? ¿Qué jugada? No, no vio a tiempo la jugada. ¿Qué jugada? No, la táctica, quiero decir. No dijo ni si quiso decir. No quería decir nada. ¿Vas a defender a esta mina también? Sí. Bueno, este... Pará. No, no, cada uno puede decir lo que quiera. Parecen los análisis que hace Liz y Tagliani, donde muchas veces dice todo y no dice nada. Claro. Parecía eso. Pero bueno... No es un análisis, es un paso de comedia que hace Liz. Pero el chico viene, ¿eh? No hizo ningún gesto. Quedó petrificado. Pará. Fue la de esta periodista que pronosticó el 6 a 0 de la sección. Espero que no se les va a discutir. Pero habla boludeces también, ¿eh? Capaz que quería ir al barrio. La mina no hablaba de idioma fútbol. La mina no hablaba de idioma fútbol. Tampoco es que los periodistas deportivos están hablando de nicho. O sea, con todo respeto. O sea, con todo respeto, ¿eh? Están dando una cosa de la gente. Están dando una cosa de la gente. Defiendan su gremio, ustedes dos. No. Adotes. Adotes. No saben qué decir. Se habla de modas como si fuera una cosa importante. Oh, bueno. ¿Qué tendrá que ver la moda? Ya no va a decir que tiene que ver la moda. Señora salvada, ¿qué decís? Periodista. Polanco. Polanco se llama. Este es el muchacho que es de moda. El chico se llama, ¿cómo? Ezequiel Polanco. Para mí se estaba mirando él en el monito. Te quedaste en el ángel. Eze es Polanca. Para mí se miraba. No. Eze es Polanco. Eze es Polanco. Está lindo, ¿no? ¿Cómo es el apellido? Polanco. Bianca Lacón. Ah, bien. Bianca. Es la que adivine. Pero ahora no va a quedar en la historia como la que adivinó el... Sí. Raro. A Pagani le molesta porque hizo un buen vaticinio, como él es el que siempre pega los resultados. Y esta vez no le pegó. No pegó los resultados. Pero no pegó. Y dije que no iba a ganar la Copa Libertadores. No la pegaste. Y mirá que bien te cerré. No, pero ahí lo lechuceaste. Yo siempre le dije... Eso lo hiciste a propósito. Eso lo hiciste con una intención. Claro. Porque Dios es... ¿Sabés lo que pasa? Dios, Jesucristo. Ahí está la chica. Se reúne con todos los ángeles y dicen, ¿sabés que vamos a hacer una cosa? Como él te dijo esta cosa, vamos a hacer lo contrario. Es muy linda la chica, ¿eh? Es muy linda, pero habla... No, pero pido disculpas a esta señorita colega. Claro. Le pido disculpas. Dijo un par de boludeces, pero lo pido disculpas. No. Todavía, bueno, lleva un tiempo adquirir la fluidez para el lenguaje futbolero. Claro. Creo que es lo que Horacio quiere decir, no que la chica no sepa. Pero dijo muchas cosas raras, no entendí nada de lo que dijo. No es que hay que leer a Nesche. No. Hay que hablar con el idioma común. Fue graciosa la situación, su compañero mirándola, no cerraba, una transmisión especial. El compañero miraba hacia adelante, no quedaba de mirar. No le remaba aún al compañero. No le estaba pre-remaba al compañero. No le interesaba en lo que hablaba. No le tiraba en ningún centro. Mirá, Horacio, ahí está la transmisión. Divina la chica. Para mí tendrías que hacer duple, Horacio. Una foto más y le dan las razones. No, no, me la hicieron. No, no, me la hicieron. La veo y pide disculpas, le encanta. Por ahí le rompo un poquito nomás. Le culó, le culó, voló pa' atrás. Por ahí le rompo los conceptos. En general es tu gobierno. Bianca Moroni se llama. ¿Por qué no la ayudás y la enseñás? Mirás un minuto más y me la iré arriba. Hay unas frases para usar. La chica sabe más que Gallardo. Sabe un fenómeno. Sabe un fenómeno. Estaba dando consejos a Gallardo. Claro, porque no vio la jugada. Pero bueno, se tiene fe. Parece ser irrespirable el clima en este programa. Ay, sí. Donde está la señora. Sí. Es que es infumable. Otra vez. No, no. Hay una que es infumable. Pasos. Sí. Anansi Paso no la puede ver. Claramente se nota que no la puede ver nadie. Nadie. Mirá qué título que dejas. Anansi Paso no la puede ver nadie. Nadie. Sí. ¿Alguien de la familia? Sí. No, bueno. En ese programa. En el barrio. Yo creo que ya ni los hijos se la van acá. No, no. Ella debe... En otros ámbitos seguramente debe ser muy querida. En ese programa no se la aguanta nadie y se nota mucho. ¿Qué es eso? Sí. Está distinta. Ahí está medio inflada. No es barrio. Horacio. No se opina del cuerpo. Dice, te viste un filtro, Horacio. No te metes un filtro. Veamos cuál era la discusión. Tiene que ver, entiendo, por el conflicto de hoy, el paro, el transporte. A ver. Está visto que Anansi Paso y Noe Antonelli no están en condiciones de irse de vacaciones juntas y hoy lo volvieron a demostrar con otro terrible cruce al aire en lo de Yorchira en el marco del paro de transportes. Un loco festival de gritos, chicanas, reproches y agresiones ante la mirada atónita del pollo sobrero invitado de ocasión. No estarán sirviendo un café demasiado fuerte en ese programa. A los tiros. Mire. Todos los gremios tenemos derecho a reclamar por lo que nos corresponde. Mirá quién veeno. Mirá quién veeno. Pero si ustedes están juntando todos para hacer más ruido y más presión, ahí ya más de un reclamo pasa a ser una extorsión. ¡A cruzar los dedos! ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? ¿Vos creés que el paro? Un minutito. Un minutito. A ver. Déjame. La que tiene que contestar es ella contestando sí. No, tiene que contestar Sobrero. Esperá, esperá. Con todo respeto, está mezclando todo. A ver, ¿por qué? Una cosa. A ver, ¿por qué? Hablá. Hablá. Si ustedes se juntan todos para protestar, los que quedamos de rehenes es la gente que quiere ir a laburar y no puede. Para, para, para. No, un minutito. Uy, justo este otra vez. Quiero volver a... Bueno, tal vez estás hablando vos con él hace un montón y yo te quiero contestar una cosa a vos. Muy, amigos. No se peleen entre ustedes, chicas. No pierdan tiempo. Que dijiste una barbaridad. Hablen de uno. ¿Un vos? ¿Un vos? ¿Cómo me gustan estas cosas? Obvio, vos dijiste que los que paran hoy son extorsionados. Perdón. Paren, Sobrero. Habla el pollo o basta. Vos tildaste de extorsionadores. Chicas, por favor, paren, Nancy, por favor. Quiero que hable el pollo. No le compré la copia hecha. ¡Ay, boludo! Contestale el pollo, por favor. Está caliente, caliente. Está caliente como una pava. 12 segundos después. Pará, pará, no, pará, pará. Le tocaba a Nancy. Bueno, te juro que sí. Lo que yo digo es lo siguiente. Acá hay una situación que es esta. Confundir derecho con extorsión es claramente... Cuidado, ¿eh? Una, digamos, situación de... ¡Propolo periodístico! Vamos a ver el protocolo periodístico. De implicancias que tienen que ver con falta de conocimiento, concretamente. Ah, hoy tengo falta de conocimiento. Bueno, te tengo que decir de ignorar. Hoy tengo falta de conocimiento. Bueno, te tengo que decir de ignorar. ¿Quién es chica? Yo odio, malo, malo. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. Y hoy hay otras profesiones, hay otras cosas para hacer, hay otras salidas laborales. Pero ahora se viste, te está sacando falta de culo, malo, no te das cuenta. No, otra vez. No sé si Argentina es un buen país para producir ropa. Digo, tal vez a lo mejor hay que producir otras cosas. Preparate porque la vas a pasar mal. Sí, ¿por qué haces esa cara? Porque me parece... ¿Por qué haces esa cara? Dale, decilo. Porque, en mi opinión, es una opinión de TikTok. En mi opinión, es una opinión de TikTok. ¡No! La única manera de discutir es menospreciar al otro. Va a haber un crimen ahí. Señor operador, cuando usted disponga, volvemos al PEC. Hoy tengo falta de conocimiento. Bueno, te tengo que decir de ignorar. Si hablan todos juntos, no se entera. Bueno, no le tengo que responder porque no para agredir. Y nadie decía agredir. No, no, no. Si hablan todos juntos, no se entera. Bueno, no le tengo que responder porque no para agredir. Y nadie decía agredir. No, no, no. Me gusta hacer lo que me dice. Pero, ¿sabes qué pasa lo que yo? Sí, insisto, no hay respeto acá. Pero sí que hay respeto. Nancy, no tiene respeto diciendo que a mí me falta conocimiento con mi opinión. Porque mi opinión es una opinión de TikTok. Muy buena gente. Solo que estoy diciendo que vos confundís un derecho con una extorsión. ¿Tengo un voz? ¿Tengo un voz? Chicas, para. Se pelean después. Para. No. Sí. No, bueno, basta. Los adultos tenemos nuestra propia opinión. Cuando vos decís que es una extorsión un derecho de un laburante, el proceso es... Y el derecho es... ¡Basta! Y después del combate, ambas luchadoras bajaron del ring y fueron encaradas por separado por las cámaras para que expliquen sus técnicas de ataque y defensa con la lengua. ¡Qué paz en la desgraciada! ¡Adelante! Un poco ya me acostumbré a sus malos traradas y a sus desacreditaciones. Porque mi opinión es una opinión de TikTok. Son cosas que hay que soportar a veces. ¿Qué va a ser? La vida es así. Ella es así. La gente del medio la conoce y sabe que es así. El medio lamentablemente es así. La tele es así. Me cuesta convivir con esa hipocresía. Entonces, por eso salto. ¡Que pase la otra desgraciada! Hay cosas que, quieras o no, hieren al que está escuchando. Una persona que hoy paró porque realmente no le alcanza la guita, que escuche en la tele que una persona tan livianamente le diga son extorsionadores, es un montón. ¡Mamá! ¡Qué quilombo que se está armando por todas! Si yo te muestro la cantidad de gente que cuando pasan estas discusiones me escribe agradeciendo que haya alguien en la tele que le pare el carro a este tipo de, digamos, manifestaciones que para la gente de abajo son tilingas, es un montón. Mientras tanto, ¡a cruzar los dedos! La vieja excusa, si yo te muestro los mensajes. Si yo te muestro los mensajes puteándote a bonas y paso, le dedico una hora y media a despegar. Yo termino mamá. Es una santa hora. Yo pongo pasos en la lupita. Santa pasos. Santa pasos. Me parece que trabaja de corregidora de colegas en su programa. Sí. Porque está bien, el debate es válido, se puede discutir. Pero cuando vos decís vos sos opinadora de TikTok, o no, 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 no. Es soberbia. Primero, para mí, yo no es que estoy produciendo el programa de Georgina. Vos tenés ahí en el móvil a alguien que... Al pollo. Preguntale todo lo que le pregunto. Gracias, pollo, buen día. Y después discuta. Es que había más quilombo en el estudio que en la marcha. Ahora, si una compañera tuya te dice hipócrita, y todo el mundo ya la conoce, que queda para... Creo que queda un asistente de dirección que no maltrató, Nancy. No hay canal. Uno todavía. Es que es un mal que tienen los periodistas de que hacen periodismo político. Yo lo he notado siempre. Yo como politólogo lo veo siempre. Sí, sí, pero acá hay un perfil de barriadora de minas. También, porque anda pillando a los compañeros, descalifica, la chica ahí lo dice después, Antonio, y lo dice después en el móvil, pero siempre se da esta cuestión de que ellos saben más. Creen saber más que más un periodista deportivo, que un periodista de espectáculo. ¿Vos qué pensás, Chiro? Tienen el tupé de ponerse de arriba. De hecho, no saben lo que es un proceso político, no tienen ni idea. No, yo creo que Nancy tiene esta postura soberbia siempre, como que ella habla desde un lugar como de un pedestal, como iluminada. Aunque coincidía con, para mí, lo que dijo Noelia. Dale, ve a tomar un agua. Lo que dijo Noelia con respecto a que no tiene que haber industria, me pareció una barbaridad también. O sea, que hablaba de la ropa, que no se puede producir ropa en Argentina. Pero no dijo eso, no dijo eso. Exactamente, que no es que tiene que haber industria, no lo dijo, pero de todas maneras... Y en el caso también de hablar de una extorsión. Pero es como Bianca, la chica de... No, pero hablar de una extorsión, con un derecho a la huelga. Hay un derecho a la huelga, hay un derecho a protestar que tienen los trabajadores. Claro, pero está ahí la persona para poder defenderse y explicarlo. Es el problema, claro. Entonces, lo correcto es dejar que la persona que está en el móvil... Que el pollo explique, le explique a Noelia que es un derecho en una extorsión. Y encima Nancy igual no le contrarrestó con nada, le dijo, la descalificó. No es que le dijo, mirá, lo que usted dijo me parece esto. Eternas discusiones. Los gremios son gremios y están para defender justamente a los trabajadores. Y los jefes sindicales son elegidos por los trabajadores. Te guste, te caiga bien, mal, porque es gordo, porque tiene pelo largo, porque es varadero. Pero te guste o no son los tipos que representan a los trabajadores. Y está bien. Y también hay mucha gente que se enoja porque dice, yo tomo el bondi 5 de la mañana. Yo apoyo tu reclamo, pero dejáme tomar el pollo. Los dos tienen razón. Sí, también se tienen que poner más creativos en las protestas. Estaba invitado el pollo, pregunto. ¿Qué tiene que hablar Nancy Paso? A escucharlo primero y después hacer la opinión, mamita. ¿Dónde la tenés? ¿Dónde está Nancy Paso? Mirá dónde está Nancy Paso. Soltala, Nancy Paso. Déjala ir. Ay, no, para acá no. ¿Qué onda Nancy Paso? Ahí fue Nancy. Acá va Pasos. Ay, soltala de una vez, feliz. Bueno. ¿Cómo vamos? ¿Qué es la fraudulenta? Viene, ahí me va a picar. Vamos, vamos, mire. Piqui, piqui. Bendito Diego, hoy vamos. Bendito Diego, soy. Vamos, sí. Voy a mentirar un poco. ¿No lo viste? Ah, míralo. Mirálo, dale, mirálo. Yo te leo un pedacito de marica. Sí, sí. Y vos leeme un pedacito de un tema mío. Entonces arranque, arranque. Toc, toc. Me encanta y después leo lo de Wine. Si no, me voy, ¿eh? Se llama Me están faltando ganas. Las tuyas. Vaya a la terapia, chicos. Vos también, vos también. Esto va así y así. ¿Quién va primero? Vos. Vos yo, yo, yo. Vamos yo, vos yo. Empiezo yo, ¿eh? Déjame. Batallón de mariquillas, de soldados que han venido a mariquillarme con cien maricas plomizos, de pólvora los maricas y de maricas sus tiros. Maricas que me marican por mariquear fantasías, que tiran de maricones por no encontrarles sentido. Pelotones mariquitas que destrozan maricones. El corazón de este hombre, con dignidad de marica. Tiren al centro, marica. Que dios luz a obras, maricas, y traten de que al hacerlo me olvide un mundo, marica. Acribillen mis genitales, que a maricas se endulzaron. Y al hacerlo que me exploten como frutillas. Maricas. Que mi sangre reproduzca en este suelo, marica, flores de colores nuevos que las verán. Te digo que si un día lo haces vos, te lo dirijo del todo. Bárbaro, muy bien hecho, ¿eh? No tiremos a la basura a los viejos. Es un texto terrible, ¿eh? Es terrible. Es difícil, es complicado. Sí. Traté de hacerlo lo mejor posible. Pero muy bien, en serio. Muy bien. A muerte estoy con los jubilados, ¿me entendés? Terminó el streaming de Berrettín y dijo, Soldán, yo les pedí que me traigan una rubia y me trajeron a Pepito. Tráiganme a Traniela, que me quiero casar, dice. Pero bien, lindo, lindo poema. Los dos a la final. Gran encuentro. Se inmortalizó en la Argentina a Pepito, ¿no? Los dos están bárbaros. Ábrele, marica. Y Soldán pasó del mimbre virginal a esto que es malo. A otro mimbre. Tiene otro vuelo, mi amado. Te prometo. Levanta la voz espectacular. Sí, no vayas a hacer streaming porque te come vivo. Terrible. Sos el perfil de mina de celular. ¿Te parece? Sí. No salís vivo. Andá con seguridad, si vas, ¿eh? Bueno, vos querés que cambie el zócalo. ¿Por qué? Que te pilden de mufa. Ahí está. No me gusta, es muy feo eso, ¿eh? No, es decir, acá no es trae mala suerte. Es cuando un tipo, ¿viste? En el fútbol dice, no, va a ganar, va a parar, que después pierda. Claro, el típico anulo mufa, que a mí no me gusta esa frase. ¿Qué fiesta al pedo o no? ¿Qué fiesta al pedo, hicieron? La fiesta fue espectacular. No una fiesta, te aviso. Fue hacerle el aguante al equipo, no una fiesta. Gallardo, ¿quién? Yo no hablé. Gallardo no va más. Yo no hablé del fútbol. Gallardo no va más. Yo hablaba de otra fiesta, ¿eh? ¿Apoyás Gallardo no va más? Yo digo que Gallardo, desde que llegó, no le fue bien. Igual eso no le fue bien. Pero algo más picante necesitamos para ir. No, no, no soy. No, no, no soy. Nobleza obliga. Él puede decir que... Ya lo pusieron ahí. Pero fue el que olvidó que... Era a Madre y ya lo ponen ahí, ustedes. Fue el primero que dijo que Gallardo estaba devaluado antes de esta serie de resultados. Yo dije que Gallardo, para mi gusto, lo afectó mucho su fracaso en Arabia. Fracaso, si lo llamaban de toda Latinoamérica y no quería ir a ningún... ¿El Real Madrid, Beto? No, Real Madrid no, pero... No, no, no. Ocho equipos brasileños lo llamaban. No lo llamó nadie. No quiso ir. Fue a Arabia por mucha plata. 20 millones de dólares. Y si le dijeron, te va a manejar el equipo Benzema, se fue como corresponde. La selección de Uruguay y el Mónaco. No van a estar. Lo echaron. Se fue porque... Y le fue mal. Y le fue mal y para mí todavía él quedó afectado. No es el mismo que estaba antes aquí. También dale tiempo. Gallardo no es el mismo. 16 partidos. Bueno, a Demichelli no le dieron tiempo. 16 partidos lleva. Mirá lo que te dice Pachano. Claro, a Demichelli no le dieron tiempo. Mirá Pachano hablando de fútbol. Ah, Demichelli. Demichelli ganó un título. Tiene más pinta Demichelli. No. El River extraña Demichelli ese buen zócalo. No, pato. ¿No? Sí, está bien. ¿No le pusieron a Gallardo? No. Eso no. No lo dije. No lo dije. No lo dije. Va a enojar. No, lo va a enojar. Pero elegí lo vos. Te está molando. No, ese Garcelo Mayardo. Tenés libertad de zócalo y no estás diciendo nada. Elegí. Titulá. Titulá. Vení de la gracia. Gallardo no encontró nunca el equipo. No. Qué largo. Qué largo. Es para que se ponga. Te mataste. Para espiedad. Dale, dale otro. Qué querés que... Bueno. Hay que poner algo. River se comió la galletita. Es el vino. No se vuelve. Es el vino. ¡Gracias! ¿Cómo me gusta este programa? La gran expectativa puesta en juego por la patria riverplatense plasmada en un impactante recibimiento al equipo quedó hecha pedazos ante la justa eliminación sufrida por el millonario a manos de Atlético Mineiro. Los muchachos de Gallardo no encontraron los caminos para descontar la diferencia de tres goles que se arrastraba del partido de ida, asunto que depositó a los brazucas en la final de la Libertadores. Una postal desgarradora para la afición de la banda y, a su vez, un bálsamo para los especialistas en gozar con la desgracia ajena. ¿Cómo lo mufaste a River? ¿No es cierto, Horacito? Todo lo que uno pueda agregar está de más. Impresionante. Recibimiento para River. River se iluminó el monumental. Llegan 90 minutos para saber quién juega la final de la Colmeón. La gente está equivocada. No vio el partido. ¿Por qué decís eso? River ganó 4 a 0. Pero en fuegos artificiales. Dale. Fue un momento para decir qué. Te duele la co... Callate la boca. No, no vio nada, hasta que no termine los títulos. Ya terminaron los títulos. Ya terminaron los títulos. A boca, a boca. A boca. Nunca se pueden ganar partidos tirando centro. Ah, pero bueno. Boca tiró 60 centros y River tiró 60 centros. Más. ¿Cómo más? 70. No tengo influencia sobre la cuestión. No te escuchan, Horacito. ¿Cómo me escuchan cuando digo que no se gana partidos tirando centro? No hicieron nada. La ida, boludo. Manga de pelotudo. ¡A última hora no, c*** de tu madre! Ya está, gente. Fuera de la Copa de Libertadores. ¡No, no, chavo! ¡C*** de tu madre! Estábamos jugando re bien ahora, c***. Chúpese. Se cagaron en la gente. Le hicieron el mejor recibimiento del mundo. Y así les pagan. Qué tristeza, boludo. Qué tristeza. No alcanzaron las venganas. No quedaron bengalas en la Argentina. ¡Ihh! Un baño de realidad absoluto. Los brasileños son superiores. ¡En el flujo de lleno! Ayer River pateó 30 veces al arco. ¡Ah! No entró ni una. ¡Bajo, bajo! El gol no se nos dio. ¿En serio? Y bueno, cuando no llega el golf, claramente se empieza a desinflar la ilusión. Tengo que yo que el equipo insistió hasta el final. El gallardo que volvió. Hay un señor que se está quedando dormido, no sé. Estaba... No, no, sí. Vos... No, no, no. A vos estabas mirando para abajo. ¡C*** de tu madre! No, no, no está bien. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada que decir. A veces veo que hablo y si alguien no lo escucha, porque no me está todo de... A ver. Se me ha visto que levanta y me confía. De Michellis mirando la eliminación de River. ¡Qué mala leche vos, eh! Fíjate. Este video es para tipos como vos, Horacio Pagani. Me andás diciendo todo el tiempo que conme gol de gallina, que Domínguez es de River. Eh, no, porque la selección, ¿eh? Que esta copa sí o sí la ganaba River, que este y aquello. Ahí está, quedamos eliminados. Y nos robaron en Brasil con un gol que debió ser anulado. ¡Fíjate de joder! En el monumental no nos cobraron un clarísimo penal a mesa y le anularon un golazo al Pity Martínez. ¿Qué va a hacer? La vida es así. Horacio, la tenés recontra, a mí la adentro, por favor. Dejá el periodismo, le hacés muy mal al periodismo. Sos violento. ¡La co*** de tu madre! Sos un burro. El otro día firmaste que River era campeón de esta copa. Lo firmaste. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. Te firmo acá lo que quieras que River gara la copa de River. A ver, bueno, firmeme acá. Firmeme, a ver. ¿El Max te siguiente? ¡Ay, finalista! ¡Atlético Mineiro, divina River! Tranquilo, muchachos, no pasa nada. No pasa nada. Fue una equivocación. De esta manera, con River afuera de la copa Libertadores, queda en evidencia que el eterno chamuyo de que la Conmebol capitaneada por Domínguez favorece a los de Gallardo es un mito difundido por hinchas del Ceneise. En fin, misión cumplida, Horacito. ¡Un, dos, tres! ¡Barrida! Un riesgo que asumiste que salió mal, ¿no? Larry entró con los jugadores y dice que la nueva era un gol. Un marmota que además me quiero... Marmota es como cazote. Te mostraba la copa, ¿viste? Está como Ricardo Franchela. Ni contestes. Aparte, Horacio, como es... El fútbol es la dinámica de lo impensado. El fútbol es dinámica de lo impensado. ¿Y vos qué decís, Payanito? Yo pongo el... ¡Para resumirle! ¿Qué trajiste, Boró? Hay un olor a fruta acá. Hay cosas que bajan de precio en la Argentina. Parece el olor de Boró. Pero por eso es que traje el limón. Porque primero que está bajando, es época de limón, está bajando el limón. Y segundo, con estos cálores que uno transpira mucho, permiso, yo te pongo un poquito. Una gotita, una gotita, es el mejor desodorante natural. Ah, eso es verdad. No irrita la piel, no mancha la ropa. Pero te quedas todo pegajoso. No pegajoso, es con los desodorantes. Con esto, ¿no? Y es mucho más barato, más natural. ¿Querés un poquito? No, no. El limón va para todo. El limón va para todo, es astringente también. ¿Y la frutilla para qué son? Porque es época ahora de frutilla. Es época y bajó de precio. Hay gente que la corta mal, la frutilla, ¿no? Como que deja todo un pedazo acá, este de frutilla. ¿Cómo se corta? En realidad, no. O sea, vos sacás la casca, sacás acá las hojitas, ¿no? ¿Y qué haces con las hojitas? ¿Qué haces? Un té. ¡Un té, exactamente! ¡Un té! ¡El té de hojas de frutilla! ¡Un buñuelo! Si tenés dolor de panza, ¿no? Si tenés diarrea, lo mejor es el té de hojas de frutilla. ¿Vos sos consciente que hay estudiantes de periodismo? Los autores recibidos que están viendo este programa dicen, ¿cómo este tipo está en televisión? Yo laburo en un auto. Nos está explicando cómo le sacamos el ramito al agua. Y va a ser teatro. Hay gente que no va a nota, aparte. Todo junto. Con la clase corriente. Es más, las frutillas que están medias pasaditas va perfecto para licuado, ¿no? Lo más refrescante que hay. Limonada. Es más, ¿querés hacer limonada? Digo, con un poquito... Le echás mucho hielo, ¿no? Medio limón, mucho hielo, mucha agua y es la mejor limonada natural. Claro, con limonada natural. ¿Vas a llevar trucos de estos al teatro? Todo, 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 todo. ¿Y trucos financieros de platita? También, también. Todo, todo. Economan, trampita, trampón. Todo hacemos ahí. Si ponen Economan en Instagram, te encuentran. Economan en Instagram. Y todos los trucos del ahorro y hasta sorteos. En el teatro, amortizás la entrada con todos los premios que te dan. Mucha bailarina, coreografía, así de madre estiquetera. Por Platea Net, ahí te ponés Economan. ¿Qué día? El jueves 7 de noviembre. A las 21 horas hacemos Economan, trampita, trampón. Consultorio financiero. Che, ¿en qué invierto? Dólar, plazo, pico. Reviento los dólares o saco un préstamo. Consultorio financiero personalizado ahí en el teatro. Vendido. Persona por persona. Y te llevas el limón. Y te llevas el limón. Y te llevas el limón. Me dio porque no lo van a poder crear. Primerísimo plano a la querida Andrea Viso puede ser. ¿Qué dice? Primerísimo plano. Primerísimo plano a ella, ¿eh? Si puede ser, porque no va a la reacción. Miralo, qué vergüenza. No vale mentir. Escuchen, escuchen bien. En su proceso sexual, se ha arrojado muchos pedos de c... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Carajo! Es espectacular. Lo repito porque vale la pena. En su proceso sexual, se ha arrojado muchos pedos de c... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Carajo! Estoy tan sorpresa como todos ustedes. ¿Cómo no? Se ha arrojado muchos pedos de c... ¿Estamos todos locos? Muchos o pocos, mi querida Viso. Es un asco, ¿no? Primero que no entra dentro de mi diccionario. ¿Ahora? ¿Nunca le pasó a usted? ¿Nunca le pasó? No, no. ¿En serio nunca le pasó? Es un bobo. ¿Se ha arrojado muchos pedos de c... No, 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 no. A esta hora... No va a ir a perder. ¿Qué temperatura? ¿25, Mariano? Espectacular. Y está despejadito, ¿eh? Bueno. Bueno, ya mostramos ayer que en el cantando la chica Coti le dijo barbaridades a la bomba tucumana. La bomba se enojó y se ofendió y se explotó. Ahora renunció Coti. Sí, claro. Dice que tiene un viejo, porque... ¿Eh? No digo que sea el caso de Coti. Hay muchas influencers que ya conocen 15 países a los 22 años. Dale lo sabe. Sí, uno ve en Instagram mucho. Se le escapó. Tengo un viejo, entonces voy a renunciar. Qué sincero. Después dijo, tengo un viaje. Ah, está modente. ¿Qué está pasando en el cantando que se manda a mudar todo el mundo, che? Ya había renunciado Gladys la bomba tucumana y ahora le llegó el turno a Coti la polvorita coyuntina. No queremos ser conspiranoicos, Doña E, pero acá hay algo raro. ¿Será que las notas que alcanzan los cantantes tienen un tono que repele al oído humano? Como esos silbatos que hacen aullar a los perros, por ejemplo. ¿O será simplemente que les garpan dos mangos? ¿Lo dije o lo pensé? ¡Gordos, señora! ¡Abrime la puerta! Están caídos. ¿Qué tienen? Están... No, porque justo Coti nos está contando una noticia que muchos no nos gusta. ¿Qué pasa? Y nos cayó como una jarrita de agua fría. ¿Qué se va a ir? ¿Qué pasó? No, no, no. Lo que pasa es que... Hablá. Hablá. En el momento en el que estoy en mi vida ahora, decido bajarme del cantando. ¡No! Siento que no... Que no, no quiero estar en este momento ahora acá. Y ya de igual manera me tenía que bajar. O sea, tenía un viaje planeado para diciembre. O sea, tenía un viaje planeado para diciembre. ¿Tiene algo que ver lo que pasó anoche? Lo que se vivió acá en el estudio. Y chicos, todos nos estamos haciendo los locos. O sea, estamos haciendo oídos sordos a un tema que... Que claramente el mejor lugar para tratarlos es en la tele. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. La gente de ahora, de esta época... Es como raro todo para mí, la verdad que... Tenés un hijo también, que encima... Hacía violencia de género si íbamos a hablar. ¿Qué pasó? Se está rearmando. Digamos que la juventud... Todos nos estamos haciendo los locos. Ese tema se confirmó y hay un video, chicos. Yo no estoy hablando sin pruebas. Ese... Hay un video. Qué personalidad que tiene. Quiero estar en este momento ahora acá. Decido bajarme y seré esclava de mis palabras. Y lo que sea, pero es mi decisión. Y estoy en el momento de mi vida en el que puedo decidir. Así que hoy decido, me bajo del cantante. O sea, tenía un viaje planeado para diciembre. Qué fácil que es la vida, sí. Te bajas. Ya está decidido. Te trataron de... ¿Qué? ¿Te va a ir? ¿Quién te dio balanza en tierra? Bueno, para el streaming te quedas o también te vas? Y sí, que se vaya. ¿Te podés callar un poquitito la boca, please? No, me bajo, chicos, porque me voy y voy a hacer un viaje. Lo voy a adelantar. Voy a hacer un viaje, lo voy a adelantar. Pero espera, ¿te vas de vacaciones o renuncias? No termino de entender, Coti. Renuncio. Que se vaya de listo. Estoy agradecida y de verdad estoy muy agradecida con todo. Pero no llores. Real, siempre voy a estar para lo que necesiten, pero en este momento de mi vida siento que no tengo que estar acá, simplemente. Voy a hacer un viaje, lo voy a adelantar. A cruzar los dedos. Está un poquito angustiada, Coti. Que no se bacha, dice Martín Ridículo, no es momento para hacer chistes. Está llorando, Coti. Como dirían, en el barrio se pudrió todo. Se picó mal. Sabés que estoy por primera vez de acuerdo con el fan de Wanda este año. Nos tiene repodridos, salve. Sale con una estupidez diciendo que es gracioso. ¿Por qué no te callás, flaco? Bueno, pero trata de cortar un poco el momento. Se toma un cortado en el bar de la gina, ¿no? Que me va a cortar acá con esa estupidez. Bueno, a ver. Hay que educar para el amor, hijo de puta. Y la cosa no termina acá. No me había dado cuenta que por ahí reaccioné con lo que estaba repudiando también. Así que le pido disculpas a Coti. Me parece desagradable todo esto que está sucediéndose. No tiene nada que ver con el cantando, no tiene nada que ver con lo artístico. Disculpame. Ojalá te vayas, por favor. ¿Pero? Coti, te pido disculpas. Yo reaccioné muy fuerte. No, no tienes por qué pedirme perdón. No, pero por favor. Es para celebrar. O sea, hice hincapié en el tema de profesar el amor y fue violento. Se nota que está guionado y que son malos actores. ¿Y qué le puedo decir, Doña? ¿Un cachivache todo, pero al final triunfó el amor? ¿O un amor todo, pero al final triunfó el cachivache? Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! Te falta que diga qué linda nena, ¿no? Qué disgusto. Hermosa. Pero ese programa es cantando y nadie canta. No, está más desquiciado que nunca. Están todos locos. Se fue. Pero tienes razón. El título es un coto de língua. ¿A quién bancás? A mi amiga, por supuesto. Yo la banco a Coti. Pero tienes razón. Es un tema que tiene... A ver. Yo la banco también, pero ¿por qué renuncias? Si es para mí esto. A ver. ¿Cómo estás? No te trajes. Después todos se rajan la vestidura diciendo no, que la delicia es género y esto. Y hacemos campaña. Pero ¿qué tiene que ver con la discusión que le dice que canta como el rebelde? No, ahí era hacia otro lugar. Lo que canta malo no fue lo que hizo la otra jurada. Canta mejor que mucho. Ella le tiró por la juventud y la tiró abajo por su forma de ser. Y ella la trató de vieja, mi amor. Reaccionó y le... A mí me tratás de viejo y sabés cómo te vas. El sopapo que te pongo. Reaccionó y le dijo una verdad. Reclamó. Y su hijo está ahí y también genera que si ella tenga como mujer que estar ahí trabajando con un tipo que está acusado y hay pruebas de violencia de género, te vas a poder renunciar tranquilamente. Pero ese ya le puso un cachetazo al otro. Pero tiene que denunciar a la justicia. No, eso no fue así. No es lo mismo. Estamos hablando de algo serio. Pero renunciar a un trabajo en pleno octubre porque tenés un viaje también. Y en diciembre. Eso es lo que pasa como acusas. No, para mí. Más de 30 días. No se renuncia, Coti. No se renuncia. Coti es una chica que recién está empezando en los medios. No se renuncia. No se renuncia. No sé, ella se cree en la reencarnación de Windy Houston. Aparte, lo que pase te quedás ahí. Sí, te quedás ahí. Pegó más esta Coti Romero que el Cuti Romero. Mirá vos. El chiste de Walter. Espectacular. Lo metiste, Walter. El Coti Romero. Agus. Coti Romero. ¿Terceros? 1910 post. La Frodoneta loca. La Frodoneta. Nunca te deja gamba. Mire, podés sacar frasecitas al revés. Yo quiero una. A ver. Que siempre repito con la gente. Te quiero, tía Toro. Como la vaca el toro. A ver. Por otra cabalomoco. Por otra es. Por ahí que es. Te quiero. Te adoro. Como la vaca el toro. Es un crack este chabón. Chicos, ese no era el tape. Era otro. Ceviche o chocotorta. Ceviche o chocotorta. Ah, chocotorta es la última de esta lista. ¿Cómo? ¿Estamos mal con la chocotorta? Sí, malísimo. ¿Te llevas mal con la chocotorta? Sí. ¿No tenés una buena chocotorta? No, no, no. No. ¿Qué le pasa? Seguro está en mi web porque debe posicionar en SEO, pero no la hice yo. La bronca que no la chocotorta. No me la banco. No me la banco. No me la banco. No me la banco. ¿Saben qué cosa no me banco de la chocotorta? Lo voy a decir enfrente de todos ustedes. Habla para todo el país. No me banco que sea emblema de algo. Una cosa que tiene galletitas, chicos. Por favor, cocinemos. Si Rita, se le soltó la cadena. Se suelta la cadena. No tengo nada contra la galletita, ¿eh? Ni contra la chocotorta. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Gente que se fue afuera y dice, oh, la chocotorta. Y para mi cumpleaños, chocotorta. ¿Desde cuándo? A ver qué puso el tuit. La chocotorta es a la Argentina lo que la tarta de manzana es a Estados Unidos. Odiar a la chocotorta es odiar a este país y lo que representa. Paulina Cocina es una protestante hueveriana que odia profundamente a este país. Para. Cuando Paulina Cocina sepa cocinar, que se encargue de criticar la chocotorta. Estos hippies con os de palermitanos me la secan tanto. Y a ver una frase envía, si cerramos el programa y decimos, como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. La tarde, la mente. La mente, la mente. La mente, la mente. La mente, la mente. La mente, la mente. Como te ven, te tratan. Se va. Y si te ven mal, te maltratan. Muy bien, muy bien. Bueno, este, seguimos. Esta generación que es la torta, es su torta de cumpleaños. Es una torta y tiene gacetita y dulce de leche con Benicrim. Se los pido, por favor. Voy a comer todo de riquísimo. Aprendan a hacer una torta. Sigamos. El chocotorta es la última de esta lista. Tenemos un pnp de chocolita. Ahorabora. No tengo ningún problema con chocolinas. Dejá de poner publicidad a la que te parió. Yo siempre banqué a Paulina, pero acá la pifió. La chocotorta es de las cosas más nobles que parió este país. La puede hacer cualquiera. Hasta yo que no te cocino ni un arroz y un gringo metido en la aldea más remota de Francia. Dios, patria y la chocotorta. No, pero no es con la chocotorta. Es una galleta. Igual, como persona que le gusta hacer tortas, me da una bronca. Cuando yo te hago la torta de tu cumpleaños, que eres una chocotorta. Es todo una polémica. ¿Y cómo lo llevas? Un debate pertinente. Sí. Es una pila de galletita con dulce de leche adentro y un poquito de crema al costado. Y hay gente que dice, no, es una falta de respeto a las tortas, dice Paulina. Es otra cosa. Yo en esto estoy más con Paulina. Y la que en el Twitter puso algo de los paradermitanos, es una... La chocotorta apareció ahora, últimamente. De chico no comíamos chocotorta. No existía. Y menos en vaso. Yo en esta le suelto la mano a Paulina Corcina, lo lamento. Se queja de la chocotorta porque su receta es simple y ya vive. Básicamente, explicar recetas simplemente... Pero receta simple para que la gente aprenda. No sabemos que cocina tan bien, porque cocina todas recetas simples. Cocina brutal. Tiene derecho a que le guste lo que tenga ganas. No, no la vamos. Es libre de elegir la torta que a ella le guste. Puede elegir lo que le guste. No, pero bueno. Hay que ponerle que le tiene que gustar la chocotorta. Pero sí, ella dice que cada uno elija lo que hace, lo que le guste. No la llamen torta. No le falten el respeto a la torta. ¿Y qué sería? ¿Eh? ¿Y qué sería? ¿Cómo la rean? Un postre. Un postre. Es una pila de galletitas con un poco de chocotras. Como de la mainilla. Pero Beto, la torta que hizo Maglietti es mejor que eso. Por favor. Bueno, bueno. Esa es otra discusión. Hay un chef reconocido, Pedro Lambertini, que es muy famoso en Twitter, que puso, Paulina es la chocotorta de los comunicadores de cocina. ¡No! ¡Se le murió! Bueno, está de acuerdo con eso. Se picó. Se picó. Como diciendo, por eso, está de acuerdo con eso. Son vulgar, querida. ¿Dónde tenía guardado todo eso? Hay chefs reconocidos que han viajado por el mundo, que han ido a aprender a otros países y demás, que no se bancan mucho a algunas cocinerías que aparecieron en pandemia y se... Paulina es influencer. Es socióloga. Por eso. Sí, a mí me gusta cómo cocina Paulina cocina. Sí, cocina muy rico. Me gusta cómo cocina, me gusta cómo explica Paulina cocina. Es muy didáctica. Puede ser que no sea una chef de renombre y que tenga un retorado importante. Cuando tengo que buscar una receta por internet, tampoco voy a ir a buscar a un chef para que me explique algo que es re difícil de hacer. Claro. Busco lo simple. Que encima no se cuenta cómo termina el recorrido. Se notó en el recorrido. Yo pensé que es un tema bárbaro este que intentamos tocar. Porque yo no como de dulces. ¿Qué hay que hablar? No como de dulces. ¿Sabés hacer buenas tortas? Sí. Sí. ¿Qué te causa gracia ahora vos? Esa es la torta de cumple de Pagani. Esa es la chota torta. Un chiste para amenizar la noche. Fuerte el aplauso y la coñita. ¿Sabés? Otras cosas, ¿cómo no íbamos a tener un homenaje al querido Diego que hubiera cumplido 64? Entre otras cosas del día que nos faltan. Todavía después de un breve corte y Economa, no sé con qué nos va a sorprender. Dos minutos, ya venimos. Un corte y una quebrada y enseguida volver. Tinos que lo quieren y lo recuerdan con el afecto intacto. Hoy mencionábamos es la Navidad maradoniana, cumpliría 64 años. Tenemos un mundialito de las mejores fotos de Diego Armando Maradona, el hombre más fotogénico de la historia. Pinto en el hombre. Este es Maradona Habano y este es Maradona Che. Fachardo. Mirá lo que es. Esta foto es... ¿Cómo se agarra el hombrito? Me puede. ¡Qué hermosura! Es como que siempre fue consciente de que su vida estaba siendo filmada. ¿Me podrán decir que estoy bien o que estoy mejor o que estoy mejor que antes? Pero nadie está dentro mío. Historia de Claudia Villafañe. El cielo no quiso esperar. Feliz cumple, Babu. Nuestros nietos saben muy bien quién sos. Hay gente que confunde una debilidad, una enfermedad, una adicción con ser mala persona. Maradona como persona era mejor que como futbolista. Seleccionó a un jugador de la primera D y de golpe le aparecía un llamado telefónico y decía soy Maradona y el pibe no sabía. Feliz cumple, caña conmigo que un amigo vas a encontrar y de la mano se maradona toda la vuelta va a votar. Mañana jueves se crea la Fundación Maradona a las 6 de la tarde en el Teatro Macro. Sus hijas me llaman para que participe de este evento. Yo quisiera que él esté haciendo eso. Mi presencia te muestra. ¡Salud! 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 Maradona Nosotros hablamos del número uno del grande pero es el hermano de ustedes. ¿Tenían relación buena relación últimamente? Sí, muy buena relación siempre. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Toda la vida tuvimos relación hasta el último día. Quería a todo por igual. Bien. Eso es el gran recuerdo, la gran gran persona que era. Maradona son los jubilados, Maradona son los estudiantes, Maradona son los aeronavegantes, Maradona son los movimientos sociales, Maradona son los hambrientos, Maradona son las obras populares. Y él no se hubiera perdido de decir nada de esto que ocurre. Digo Armando Maradona Gracias. DNI 14276 579 Hoy cumple 64 y hubiera estado más activo que nunca. Me dicen que yo no grito por los jubilados, pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros los... Pero por eso, a muerte estoy con los jubilados, ¿me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. A poco de que se cumplan cinco años de su partida, el mágico recuerdo del Diego continúa intacto en el corazón del pueblo al que tantas alegrías le dio. ¡Feliz cumple, capitán! Soy un tipo normal que por hacerle un golazo a los ingleses que nos mataban a los pibes en Malvinas, hoy todo el mundo me reconoce. Bueno, vamos a corregirlo, Diego, no fue solo por el golazo a los ingleses, fueron muchos años de progresas deportivas. Está muy bien lo que dice Arcucci, ¿eh? Diego, de los 64 años que vivió, la mitad la vivió enfermo. 60, digo. 60, claro, hoy cumpliría los 64 años. De los 60, la mitad la vivió enfermo, víctima de diferentes problemas de salud, adicciones, que te condicionan la vida, no sea deportiva. Y con todo el sistema en contra, acuérdate que él fue uno de los primeros que enfrentaba a Belange y después a Blatter, con todo el sistema en contra, ¿no? Esto lo convirtió seguramente en un tipo más desbordado de lo que ya era naturalmente él y hay gente que lo pueda confundir con que, bueno, no, porque era un mal tipo. Yo coincido en que era mejor tipo todavía que el jugador por cosas que conocemos de la vida. de este muchacho que lindo verlo a los 20 y pico, era muy cancherito. Pachero, canchero. Pacherito. Divino. Estaba en Manhattan, había conocido Manhattan en ese último video que aparecía. Pero bueno, controvertido, polémico, verborrágico, discutido todavía por algunos, los ingleses no lo van a querer nunca, pero un emblema popular. Más para la gente un poco más grande, respecto de Messi, eterna discusión. Leiniger lo ama en inglés y lo revaloriza. Lo respetan, por supuesto. Se hace más grande con el tiempo, me parece. Claro, le va a estar formando un mito. Me quedó como anécdota personal que quedó pendiente que se iba a hacer una remera con mi cara. ¿Te acordás del champán que te mandó? Sí, pero acá, en Canal 9, en el programa delito de Montero. Era muy cariñoso. A la Frodoneta llegamos al segundo puesto en Tendrón. ¡Vamos! Una locura. Así que bien. La Frodoneta nunca te deja gamba. Acuérdense, ¿qué fecha? Economán, trampita trampona en el teatro. Te contamos cómo cagar al banco, por ejemplo. El segundo de noviembre, tranquilo, pica a Lili. En el Instagram de Economán toa la información por Platea Net las entradas. ¿Cómo gambetear algunos aumentos de prepaga? Incluso, y hasta regatear todo. Y la luz. Regatear la prepaga, regatear el cable, dónde invertir, qué hacer con los pesos, con los dólares, la luz, la luz, todo. Cómo ahorrar con los servicios. Sí, hay formas de ahorrar, te lo contamos en Economán, trampita trampón en el teatro, ahí es por Platea Net. En el Instagram de Economán además te podés ganar todos los sorteos, todos los tips de ahorro, de inversión. Bueno, suerte me saquen, ¿eh? Bueno, nos vamos. Y bueno, es muy complejo. Una lástima, che. No. Por favor. Escúchenme Radio Nacional. De 10 a 1. Radio Nacional. Masculine, femine, circular. No se rompen los colos de las personas. Mi amor, cacharra, ni clorra, ni clorra. No, no vayas a llorar, Campito, quedate con Laurita, que viene el amor, pegado, a entretenerte, seguramente con algún musical divino. Lo mejor detrás de cámaras, en el control, y todo el día en la mágica, las mágicas islas de edición de Bendita. Gracias por estar cada noche. Que Dios te bendiga. Chau.